Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa, te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su magia nera y bella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más Y el que gane, desapa la champaña Queda hasta mañana y ven que te voy a enseñar Pese a aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos de este otro amor Ayer yo le pedí Que esta noche viniera si conmigo estuviera Y me dijera si Al buen lucero pide los tres deseos Mientras yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que sea feliz ¡Salud! Música Ves aquel lucero que brilla en el cielo Este es el que concede los tres beños de este atamor Ayer ya le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Y me dijeras sí Algo es el lucero y de los tres deseos Mientras yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que antes se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Que antes se te realicen los deseos Y que te realicen los deseos que pediste